Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más En tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuáles de todos echas más de menos? ¿A aquellos tiernos o los que se dan veneno? ¿Los inocentes o los que no tenían seno? De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Tu solito, fuiste quien me dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueres De los besos que te di amor ¿A cuáles de todos echas más de menos? ¿A aquellos tiernos o los que se dan veneno? ¿A aquellos tiernos o los que se dan veneno? ¿A los lagos o los que se dan veneto? ¿A los Lena? De los besos que te di amor Y los labios tú te mueres